Hemos de cambiar el workflow si queremos mejorar el branded content de la marca ASAP. Absolutamente, un upgrade total del know-how. Apostar por un storytelling más friendly. Para ello crearemos una landing page que conecte con nuestro target y un crowdfunding potenciado por una campaña de streamers y los content creators más top. Todo mainstream, muy fandom. Y a la vez muy random. Y una marketplace con su propio e-commerce que nos permita un poquito implementar el engagement ASAP. Ajá. ASAP. Buscando siempre un long tail con un modelo premium, pero una call to action muy clara. ASAP. 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 Ok. Mackey. Y que beneficie el cross-selling. Enhorabuena, cracks. Ponen, cracks. Pues sí, ahora soy Product Manager Assistant. Me encargo de hacer networking con posibles partners y además me he especializado en clip and advertising. ¿Amazing? Sí. Aunque la verdad es que básicamente me encargo de resolver brownies. No entrar en una situación de stand-by antes de llegar al deadline. Claro. Ok, ok, ok. ¿Tú qué tal? Bien, yo sigo en el 6 de Bill Inventaria como account manager. Lo que pasa es que el nuevo CEO nos exige que vendamos a todos nuestros sponsors un win-win. Y claro, eso requiere de mucho briefing, brainstorming, para que, claro... Hey, guys, what's up? Uh, would you mind telling me where the bathroom is? Eh? Por favor, en español. Uh, el baño? Al fondo, a la derecha. Thanks, babe. Bueno, eh... Me tengo que ir que tengo un meeting after the... Ah, muy bien. Vale. Yo también tengo un storytelling que tengo un work in progress. Bye, y hasta luego. Bye, bye.